de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien, siete de la mañana con doce minutos, quince horas con doce minutos en Catar, me da me da chistes a esa toma cenital que pone Roberto Carlos donde el estudio está vacío, está vacío porque estamos de modo telemático, y acá en cambio tenemos casa llena en este momento con nuestros invitados, con Belki, si tienes habla, para justamente en la siguiente casi una hora hablar un poquito de de lo que nos dejó, ¿No? El paso de la selección por por Catar dos mil veintidós, el mundial sigue, es decir, de hecho, termino el programa y me voy corriendo a ver Argentina, Polonia, en en el estadio, en el nueve setenta y cuatro, que es este estadio que les mostraba el otro día, quienes le siguen en las redes, y también en las redes de Sonorama, es un estadio desarmable, construido con contenedores, una cosa impresionante la que tenemos acá en Catar. Bueno, quiero agradecer la presencia de tres distinguidos invitados, María Paz Mejía, quien es comunicadora, y también pelotera, María Paz fue a fútbol, y además respira fútbol, desde las cinco de la mañana viendo los partidos, María Paz, Héctor Calderón, colega periodista de Quinocio Digital, y el ingeniero Enrique Recalde, que en su momento fue parte de esta casa de Sonorama hace años, comunicador de de gran trayectoria, que igualmente le quiero agradecer a Enrique Recalde por conectarse. Quiero empezar con María Paz, un poquito, ¿Qué sensaciones un día después de de lo que pasó ayer en el Califa Internacional Stadium, con esta esta derrota que que siento que no estaba en el radar de nadie? Yo siempre digo en el fútbol, tú tienes tres posibilidades, y cualquier cosa puede pasar, pero había mucha confianza en el papel de la selección, el rendimiento de países bajos, nos puso en las nubes, estábamos por descontado que íbamos a estar en octavos, y hablamos de que bueno, ¿Será con Estados Unidos o será con Inglaterra? Ya hablamos de octavos, ya hacíamos números, y de pronto nos nos caímos y regresamos a la realidad. María Paz, bienvenida, buen día. Belkis, Fabricio, como siempre, muchas gracias, un honor estar aquí en el programa que ustedes saben, yo escucho religiosamente todos los días. Un saludo igualmente a Héctor y a a Enrique, un honor compartir este espacio con ustedes. Pocas horas después, la sensación sigue siendo de tristeza, pero con más calma, pienso yo con con bastante más calma. Esta selección nos ilusionaba desde que empezó el mundial, y a ello, y me refiero con con esto, a desde que empezamos a jugar las eliminatorias. Acuérdense ustedes lo lo complejo que fue empezar a jugar estas eliminatorias con el cambio de técnico, con con las las pocas referencias a nivel de selecciones nacionales que teníamos de Alfaro, pero con una apuesta innegociable por un estilo de juego, y por un estilo de jugadores, que fue lo que se fue construyendo de a poco en las eliminatorias, y la forma en la que terminamos, y la forma en la que llegamos a jugar esta fase final del mundial, que ya se disputó en en Qatar. Con más tranquilidad, porque es verdad lo que se dice, aunque suena un poco a lugar común, es verdad lo que se dice del futuro que tiene esta selección. Analizar el partido, analizar el planteamiento de Alfaro, analizar los resultados un día después, es lo más sencillo porque no obliga a tomar decisiones en caliente, y ese es siempre el principal reto que tienen los directores técnicos, pero nos quedamos con esa sensación de que sin duda la selección tenía mucho más por dar, y que haciendo algunos ajustes que tienen que ver con la consolidación de un estilo de juego, que tienen que ver con los perfiles de determinados jugadores, esta selección suena, primero y muy importante, con disputar fases finales de Copa América, y en segundo lugar, con preparar adecuadamente una eliminatoria que empezamos con tres puntos abajo, ¿no? Estas serían las principales reflexiones. Luego podemos hablar largamente del planteamiento, como digo, de Alfaro, de la actitud, de algunos jugadores, de lo emocionante que fue ver a Moisés Caicedo, a Gonzalo Plata, a Hernán Galindres, derrumbarse en el césped del estadio ayer después de terminar el partido, pero como digo, un día después, si nos quedamos con ganas de más, pero con cierta tranquilidad también. Gracias a María Paz Mejía, saludamos a esta hora Enrique Recalde, y un poco yo me adhiero a las palabras de Fabricio cuando decía que el resultado que vimos ayer no estaba en el radar de nadie, porque en efecto había muchas expectativas respecto de el papel que jugaría nuestra selección en este tercer partido. Todos pudimos ver estas declaraciones de Enner Valencia que se viralizaron en el sentido de que él decía no pudimos cumplir con las expectativas del Ecuador y pedía disculpas a todo el país. ¿Qué lectura tiene Enrique Recalde respecto de lo ocurrido el día de ayer? Bienvenido. Gracias Melqui, buenos días, un saludo cordial a los panelistas y uno muy especial a Fabricio Vela, a quien agradezco por esta invitación, porque siempre será un gusto y un honor estar en un espacio que él dirige. Pues ayer Emilio José tuvo una frase que creo que resume la sensación que uno tiene, que Ecuador tiene, luego de la participación y eliminación de nuestra selección. Nos vamos, dijo él, y yo repito, agomía sus palabras, con tristeza y orgullo. Creo que las dos sensaciones calzan perfecto en el ánimo de los ecuatorianos tras la eliminación. Tristeza porque, como se ha dicho, se esperaba mucho más para el equipo ecuatoriano. No porque, este, haya llegado con aires triunfalistas, sino por la forma como comenzó a jugar, por la expresión futbolística que tuvo frente a Países Bajos, frente a Gana. Y la verdad, un poco nos ilusionamos. Quizá en el caso mío personal, siempre entiendo al fútbol como el mundo de lo impensado. Y ahora se ha visto en este mundial, selecciones que aparentemente no tienen historia, o pertenecen a países, países chicos en el fútbol, están o estuvieron peleando de igual a igual con los considerados favoritos. Y a la inversa, selecciones favoritas, como la de Alemania, por ejemplo, como la de Argentina, por citar dos ejemplos, sucumbieron sorpresivamente en la primera de bastos. Claro que después hay posibilidades, o tienen posibilidades de recuperación, pero esa primera sensación que dejaron, nos da la medida de que el fútbol es el mundo de lo impensado. Cualquiera puede triunfar en un partido, porque finalmente el pleito se resuelve en noventa minutos. En el fútbol hay dos resultados, digo yo, triunfo o derrota. El empate es una mixtura de las dos cosas, porque el empate puede significar un triunfo para un equipo, tanto como una derrota para el rival. Por eso yo considero que solamente hay dos resultados en el fútbol, tal cual es la vida. En la vida uno puede tener aciertos y de repente tropezones. Es lo que nos enseña el fútbol. Y en el caso particular del que estamos hablando, la eliminó la participación mejor, primero que nada, la participación de Ecuador en el mundial sirvió otra vez para fusionar al país, para juntar voluntades, para juntar esperanzas, expectativas, para renunciar, aunque sea momentáneamente o de manera superficial, a intereses personales, partidistas, políticos, económicos, en fin, como quieras llamarse. Usted cree, ingeniero, usted cree, porque de alguna manera usted está abordando algo que yo también lo mencioné hoy en mi comentario sobre la unidad y digamos, usted tiene muchísima más experiencia que todos los que estamos acá por su recorrido profesional, pero yo citaba que desde dos mil, dos mil uno, la selección se convirtió en ese elemento de unidad, o sea, hay un antes y un después de esa selección del dos mil, dos mil uno, y es la unidad. ¿Ese sentimiento se mantiene, ingeniero, en torno a la selección? Por supuesto que sí, Fabricio, por supuesto que se mantiene, y no solo que se mantiene, sino que, como en este caso, se incrementó, porque en las eliminatorias pudimos ver ya el trabajo de un hombre que ha sido en los últimos tiempos de lo mejor que le ha pasado al jugador ecuatoriano. El técnico Alfaro ha sido el aglutinante, y no, 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 no encuentro la palabra apropiada para decir lo que yo entiendo que fue él, un detonante, vamos a poner en esos términos, de el temperamento del jugador. Juntó a muchachos, a jóvenes, en algunos casos, niños en el fútbol, entiéndase bien, niños en el fútbol, porque en el fútbol generalmente asoman los cracks jugadores entre los veinticinco, veintisiete, veintiocho años. Los de treinta y dos, treinta y tres son ya veteranos en el fútbol, no en la vida necesariamente, por eso queda explicado la 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 sesión de niños en el fútbol. Encontró un ingrediente, la rebeldía de estos muchachos, que se plantaron en el en el terreno de juego frente a cualquier rival. Si no recordemos lo que pasó en las eliminatorias, frente a Colombia, equipo que nos gana, que nos lleva ventaja en el fútbol, lo que pasó frente a Uruguay, con goleadas, lo que hicimos en Chile, ganamos por primera vez allá, y ganamos bien, con dos goles. Entonces, esa rebeldía, Alfaro tuvo la virtud, conjuntar, explotar, y hacernos soñar, hacernos pensar con los pies en la tierra, que podríamos llegar un poquito más lejos en este mundial. ¿Cuál es su opinión? Gracias, ingeniero. La opinión de Héctor Calderón, que también es colega periodista y que es muy futbolero, sobre sobre el papel de la selección, que nos hizo ilusionar mucho, más allá de que ayer nos caímos de sopetón, pero pero es parte de la dinámica del fútbol. Héctor. Buenos días, Fabricio Belkis, un gusto compartir este panel con ustedes, con María Paz, con Enrique. Sí, compartir un poco los criterios que ya han mencionado mis contertullos esta mañana. Había mucha ilusión, esta selección despertó mucha ilusión. Recordar que este es un proceso también que arranca Alfaro casi desde cero, ¿no? Se había pensado, inclusive, que el proyecto era para el siguiente mundial, para el para el 2026, ¿no? Para este mundial de Qatar, pero luego las cosas van cambiando, Alfaro va encontrando los jugadores adecuados, tomando esa base también del independiente del del VAD, el trabajo de Jorge Célico, también en divisiones formativas, va encontrando un equipo que le permite pues alcanzar grandes resultados, como ya lo decía Enrique, ese empate en Colombia, la victoria en Chile, el mismo empate con Brasil y Argentina, acá en Ecuador, y que le permite clasificar al mundial de Qatar con bastantes expectativas, y esas expectativas se fueron asentando aún más con los dos primeros partidos, ¿no? La victoria sobre Qatar dos a cero, ahí quedó un poco el el sabor de que quizás se pudo haber hecho más, marcar más, más, más goles, y aún en el segundo tiempo el equipo se frenó un poco, y luego esa gran actuación contra países bajos, en donde también nos quedó la sensación de que Ecuador pudo haber ganado, inclusive esto es lo que se comentaba ayer, ¿no? El el partido de ayer hubiera sido simplemente una anécdota para Ecuador, si es que se lograba la victoria frente a países bajos. Obviamente, esta eliminación nos genera, nos genera tristeza, ¿no? Nos genera esa desilusión, porque obviamente había un sentimiento de todo el país de que se podía llegar un poco más lejos, pero coincido con el análisis de 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 María Paz, que ya pensando en frío, lo que nos queda es, es sí analizar que esta es una selección, que a pesar de que alcanzó los objetivos que estaban planteados a mediano plazo, los alcanzó en el en el corto plazo, si nos da la medida de que es una selección que tiene un presente y un futuro que nos va a permitir alcanzar cosas que como fútbol ecuatoriano no las hemos logrado, y que quizás ese tiene que ser el desafío ahora, ¿no? Ya esta selección clasificó a un mundial, esta selección quizás cumplió una actuación decorosa en Qatar, nos hizo ilusionar, pero quizás es momento también ya de pensar en que con este grupo de jugadores y los que se puedan ir sumando en el camino, ya podemos empezar a a pensar en cosas más grandes, ¿no? Se viene a ver yo te voy a preguntar, yo te voy a preguntar a ti Héctor, y también la misma pregunta lo voy a hacer a María Paz, perdón Belquís, pero pero es importante hacerles esta pregunta, porque claro, hoy hoy tal vez hablamos de del papel de la selección, pero pero quiero que quiero que nos cuentes la plena, tú tenías expectativas en el papel de Ecuador en el mundial, te pregunto a ti y luego a María Paz, tenían expectativas en el papel de Ecuador, Héctor Calderón, empiezo contigo. Tenía expectativas, yo en lo personal tenía expectativas, inclusive en las portas de estas mundialistas que se arman previo al inicio del torneo, yo lo ponía a Ecuador, al menos en los al menos en los octavos de final, ¿no? Antes de los partidos que se jugaban, había mucha confianza, lo que pasa es que ya la selección de Ecuador tiene futbolistas, hay tres, cuatro, si no estoy mal, que militan acá en el en el fútbol ecuatoriano, uno en la en las en la primera B, y el resto de de futbolistas están militando en el extranjero, tienen mucha mucha experiencia, y fíjate que 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 el tema de que ayer que nos destrozó un poco, ¿no? Ver a futbolistas como Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, llorando en el campo Moisés Caicedo es terrible, claro. Te demuestra, te demuestra que para ellos también había una expectativa, que ellos se sentían seguros de su juego y que podían llegar más lejos, ¿no? No fue una desilusión así nomás de perdimos el partido, o sea, ellos se destrozaron porque sentían que podían llegar más. Claro, de acuerdo, María Paz, la misma pregunta, ¿tenía María Paz Mejía ya expectativas reales de la selección? O sea, en el imaginario de 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 María Paz Mejía estaba una selección de Ecuador que llegó a acatar a competir, a competir, y no solamente a cumplir con el calendario. Todas, todas las expectativas, así como Héctor, en en los pronósticos deportivos, yo ponía a Ecuador mínimo en octavos, y y y soñando y viendo las los grupos que se armaron después del sorteo, uno decía que incluso en el grupo B era posible la sorpresa, y clasificando segundos, nos podía tocar con algún rival más o más accesible que Inglaterra, para no repetir la historia del del dos mil seis, y eso nos hubiera permitido incluso llegar a octavos. En en el fútbol es fácil dejarse llevar por las emociones y decir Ecuador, quiero amanecer soñando más o menos, aferrarnos a la a a la famosa canción que que nos ha codijado desde desde las clasificatorias en el noventa y ocho, si no me equivoco, y y soñar y aferrarse a esa emotividad que nos puede contagiar la selección. Pero hablando de fútbol puro y duro, la selección y la forma de jugar de la selección que le imprimió Alfaro, más allá de esta especie de protección paternal, le llamo yo que que mencionaba Enrique hace unos minutitos de que que les proporciona el el DT a los jugadores, el el estilo de juego, el planteamiento táctico que tenía la selección, el el nivel de las variantes que tiene la selección ahora sin duda nos permitía soñar, sin duda nos permitía soñar, y luego analizando también lo que ofrecía Qatar por un lado como 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 selección, que por supuesto le apostó a todo lo que pudo y se mantuvo escondida para que nadie vea cómo jugaba sus amistosos, cómo se preparaba para el mundial, sabiendo el estilo de juego de Holanda, que es el que el que conocemos todos y el nivel que tienen sus jugadores, y y pensando en Senegal y lo que Senegal le podía aportar al juego con su bandera como Sadio Mané, pero también con otros jugadores de Senegal y con el estilo que sí sé le 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 imprimía a su equipo, que no solamente es un equipo físico, físicamente potente, sino que también juega, por fortuna no define también, porque si no pienso que en el primer tiempo nos íbamos goleados, analizando todo, yo pensaba que era posible, yo pensaba que era posible ganarle a Qatar, sacarle un empate a Países Bajos y sacarle un empate también también a Senegal. De pronto a los chicos ayer los traicionó la juventud y eso es lo que hace que enfrenten ese tipo de retos con poco aplomo, que pienso yo que entre otras cosas fue lo que se vio ayer en el partido, pero se soñaba, se soñaba mucho, y cualquier futbolero te hubiera dicho lo mismo. La forma en la que juega esta selección hizo que, como dijo Héctor, nos ilusionáramos, y es esa ilusión la que nos lleva a esta sensación extraña, de tristeza, pero también de orgullo por lo que vimos. Esa sensación de que perdimos a la final jugando bien, y empujando, y sufriendo poco. Correcto, María Paz Mejía, y para seguir en esta misma tónica, misma pregunta para Enrique Recalde, respecto de las expectativas que había, pero a eso quiero sumar un elemento más, porque sí quisiera brevemente un análisis respecto del arbitraje, sin que suene a consuelo de tontos, y perdón por lo dicho, en muchos quedó esta sensación de que el arbitraje nos perjudicó más de una vez. Inclusive yo leí a algún titular que decía que el arbitraje como tal fue el peor enemigo de Ecuador en este mundial. ¿Qué opina Enrique Recalde? Gracias, Belkis, por el espacio, por la pregunta. Y voy a comenzar por lo primero, es decir, un poco estableciendo la misma, el mismo análisis que han hecho Héctor y María Paz, sobre el planteamiento. Debe ser que yo siempre te pongo mi actividad como periodista a lo que puede ser una ilusión. Es decir, trato de que más obre el cerebro, la razón, que el sentimiento, el corazón. Y les confieso que aún viendo al equipo, aún viendo a Ecuador en los dos partidos primeros, pero también viendo a Senegal, siempre tuve yo la sensación de que no estaba todo allanado para la clasificación de Ecuador. Créanme sinceramente, si algún rival tuve yo temor, es a Senegal. Por los factores que todos hemos visto corpulencia, velocidad, y ningún momento faltos de técnica. Dos atributos, la velocidad y la corpulencia, con la que, con las que podían igualar y en algunos tramos superar al equipo ecotriano. Ayer lo pudimos comprobar. Cuando estaban en el duelo personal jugadores del ataque Senegal, con la defensa de Ecuador, aún con jugadores como Pervis, siempre tenían ventaja los africanos. Debe ser por ese biotipo que tiene. Y entonces, allí fue donde Senegal radicó sus características, sus facultades, para conseguir el resultado que les convenía. A Ecuador le convenía, por lo menos el empate, pero a Senegal le convenía, le necesitaba urgente la victoria, el empate no le servía. Yendo a lo otro, pues, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, Melquise. La del arbitraje. El análisis respecto del arbitraje. La del arbitraje. Más que del arbitraje, yo tengo un particular criterio acerca de la actuación del VAR. Porque hay situaciones en las que el VAR, tal cual está obrando en este momento, y más aún, con esta tecnología que aplicaron en el Mundial de Qatar, le quita al fútbol, el sabor de deporte natural, de expresión natural, aún con los errores de los árbitros, de los jugadores, pero es la expresión natural de un deporte que es por algo el el germen del sentimiento de las multitudes. Fíjense, en el primer partido, o en el segundo partido frente a a Países Bajos, una posición adelantada del tobillo, por Dios, no estamos todavía en esos en esos trámites, en esos trámites. O en los o en los goles, o en los goles que que el VAR le le anuló a Argentina en el primer tiempo ante Arabia Saudita. Por ejemplo, por ejemplo, y entonces va resultado como comentario por horario final a este análisis que el VAR le está dando entre comillas un poco de justicia al fútbol, pero le está quitando la esencia de la expresión natural. Cuando se hace un gol, hay que esperar a ver qué dice el VAR, para entonces explotar con el grito de gol, porque de lo contrario queda en evidencia el hincha, queda burlado el hincha, porque después dice, ah no, hubo falta previa, dos jugadas anteriores hubo falta, no, ese gol no vale, no sube al marcador, no va a ganar el equipo, es mi concepto particular, lo de los árbitros en algunos casos hubo alguna afectación para el equipo ecuatoriano, pero no fue tan incidente como para pensar que por eso Ecuador no logró resultados apetecidos. Solo solo una cosa más, ingeniero, porque tengo que cumplir con con una pausa, una cosa más, hablando del arbitraje, para mí, para mí, para mí, para mí sí fue penal el de Pedro Incapié, para mí, no sé si para usted fue penal. Sí, 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 claro. Para mí eso no es hombro contra hombro. No, no, no es hombro contra hombro. Así es. El hombre le 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 lo 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 atropella. Coincidimos plenamente, como dicen los en la jerga futbolística, le echó el camión, le tiró el camión encima. Claro, sí, sí, así fue. Oigan, bueno, voy a la pausa rapidito, no se me vayan a desconectar, por favor, estamos conversando con María María Paz Mejía, con Enrique Recal y con Héctor Calderón, hablando hablando de fútbol en este análisis aquí en la primera hora, junto a Belki Sánchez, y quien les habla, unidos, gracias a la tecnología, no la del VAR, sino la de la de las plataformas telemáticas, unidos con ustedes para compartir este espacio. Pausa, son las siete de la mañana con treinta y seis minutos, volvemos tras el corte para seguir conversando con nuestros invitados. Muy bien, señores, en esta interesante charla, en esta interesante charla, a las siete con cuarenta y dos, con nuestros invitados, con María Paz Mejía, Enrique Recalde, Héctor Calderón. Belki, están a la pregunta. Justamente, Fabricio, sí, gracias, amigos, por seguir en nuestra sintonía, y avanzamos con Héctor Calderón, porque en el bloque anterior nos habíamos quedado con esta interrogante que yo hacía a propósito del análisis del arbitraje, y el VAR, hacía referencia Enrique Recalde. Héctor Calderón, su impresión. Gracias, gracias, Belki. Yo creo que el VAR, en cambio, sí tiene algunas cosas positivas, ¿no? Le da cierta, le da cierta justicia al juego. Sí hay casos en los que se exageran, ¿no? Ahora estamos sorprendidos en el en el mundial con este semiautomático, fuimos el primer país afectado por por llamarlo así, con ese primer gol de Ender Valencia, cuando no entendíamos que había que había sucedido, pero claro, resultaba que Félix Torres había topado el el balón y luego Estrada estaba apenas adelantado, ya lo dijo Fabricio también, los Opsay que se pitaron en el partido entre Argentina y y Arabia Saudita. Esos obviamente generan esta esta sensación de que se va en contra de lo natural del fútbol, pero hay otras jugadas en las que el VAR sí sí actúa de manera adecuada y da y da justicia al partido porque a veces sí sí existe pues este jugadas en las que los delanteros o quienes hacen los goles toman alguna ventaja sobre sobre el rival o hay agresiones que el que el árbitro en cancha no las puede ver y si las ve el VAR a mí a mí me parece que en ciertos aspectos si es positivo obviamente ya como futboleros pues eso de celebrar un gol y luego tener que esperar a ver si si es que no existe algo algo contrario pues sí sí afecta ¿No? Pero ya analizando el tema ya como como fútbol como como un tema de justicia me parece que sí hay aspectos positivos evidentemente es una herramienta tecnológica que es utilizada por humanos y en ese sentido pues siempre va a haber algún error de por medio. Pero tú crees Héctor que para el siguiente mundial luego de la experiencia de Qatar dos mil veintidós hay que mantener el VAR ciertamente yo sí creo que hay que mantener el VAR pero hay que eliminar este concepto del offside tecnológico por ejemplo lo que decía Enrique Recalde que el tobillo que el codo que el dedo o o al faro decía el otro día en la conferencia de prensa ironizando ¿No? Ahora el futbolista no puede ni siquiera tener la uña larga porque sobre eso le pitan le pitan posición adelantada Héctor. Sí, además hay movimientos naturales del cuerpo que no se pueden evitar ¿No? Es es si si tú vas corriendo hacia hacia el balón tienes que impulsar el cuerpo hacia adelante ¿No? Es es imposible que vayas corriendo con el cuello hacia hacia atrás ¿No? Son movimientos naturales y yo entiendo que eso la FIFA lo podrá ir revisando como lo ha hecho ¿No? Por ejemplo el tema de pitar o no una mano como penal ha ido modificándose a lo a lo largo de los a lo largo de los de los años ¿No? Que que se vea que que no es un movimiento natural que desvío o no el el trayecto del del balón seguramente lo mismo va a suceder con con el bar ¿No? Esto es algo que normalmente hace la FIFA el el analizar hay otro aspecto positivo por ejemplo a mí sí me parece positivo que hoy sí se descuente el tiempo que se pierde en en el juego ¿No? Quizás eso en algún momento tenga que pasar en el fútbol ecuatoriano ¿No? En acá los partidos de fútbol pero de que que se juegue fútbol no duran noventa minutos durarán cuarenta minutos cuarenta y cinco minutos entonces si hay aspectos positivos que la tecnología permite agilizar el juego traer justicia habrá que revisarlos evidentemente pero son cosas que sí que sí mejoran el que sí mejoran el juego y el espectáculo sobre todo. Ahora bien Ecuador se regresa ya ya la selección entiendo que está está volando de de regreso al país pero detrás evidentemente queda yo sí creo que queda sembrado un camino una selección muy joven salvo Ener Valencia y y Galíndez el resto son jugadores muy jóvenes hay un promedio de edad de entre veinte y veinticinco años tenemos a un Berlín Sarmiento que tiene veinte o un Perlín Caplé que tiene veintiuno a a Gonzalo Plata que tiene creo que veintitrés a Perlín que tiene veinticuatro por mencionar algunos ejemplos y tenemos al técnico Alfaro. María Paz Mejía, Alfaro debe seguir, debe seguir al frente de la Tercolor. Yo creo que sí, aunque aunque todo parece indicar que no lo hará, que el desgaste sobre todo emocional ha sido muy alto, yo creo que debe seguir. Como decía yo, salvando lo emocional, salvando lo emotivo, que muchas veces es lo que más nos conecta con un deporte como este, en términos futbolísticos yo creo que el Faro tiene que seguir. Para mí ha sido un placer ver jugar a esta selección en términos de cómo ha sido capaz de modificar su figura táctica según las circunstancias, cómo ha sido capaz de proponer distintas opciones y soluciones a a los problemas puntuales que va presentando cada partido, la forma en la que transformó la figura para para gestionar el empate contra países bajo desde una es una indicación de aquello. Para mí debería seguir y si Alfaro al final no sigue que como decía todo parece indicar que que no lo hará por el alto desgaste emocional que ha tenido por por lo que surgió incluso en la previa del mundial alrededor de de que la gestión de la federación con el caso de Bayron Castillo no fue la que él hubiera elegido, se debería optar por un técnico que siga en esa misma línea. Y sobre eso hay una cosa que me gustó muchísimo leer en la previa del mundial que fue una entrevista que le hacían a Pedro Quiñones que a su vez contaba una anécdota de una conversación si no me equivoco con Ángel Mena y que y y Pedro decía que Mena le había contado que Alfaro aunque seas el peor jugador de fútbol del mundo te hacía creer que era posible te hacía creer que eras el mejor y eso se nota los 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 jugadores en la inauguración contra Qatar salieron pensando no solamente que todo era posible y en eso Alfaro es muy hábil con la palabra es muy hábil salieron cómodos salieron relajados en la previa el el casi problema en el que meten a a Moisés preguntando sobre los derechos en Qatar y la forma en la que Alfaro fue capaz de protegerlo en la rueda de prensa eso hace entender cómo él ha sido capaz de gestionar este grupo desde lo psicológico que ahora es fundamental en el deporte y que no debemos perder de vista y por supuesto también en lo deportivo ojalá la federación esté en la capacidad de una vez superada esta tristeza seguramente los ha impactado ellos también a nivel de gestión deportiva administrar estas necesidades de Alfaro y ayudarlo a continuar sino tomar la decisión correcta en la línea de juego que Alfaro ha construido enrique recalde su criterio y voy directamente a la pregunta si debería o no continuar Alfaro y yo hace rato luego de las eliminatorias más aún con la participación de Ecuador en el mundial sostengo que debe continuar debería continuar no depende de mí no depende de la gestión depende de la federación y los manejos que pueda tener en la parte económica en la parte técnica pero debería continuar para que este trabajo este recorrido no se interrumpa decía María Paz que si eso no sucede deberíamos buscar un técnico que mantenga el estilo que continúe el trabajo de Alfaro un poquito difícil porque cada técnico viene con el libro bajo el brazo y a lo mejor quien pueda reemplazar a Alfaro tenga otra visión del fútbol otra visión de los jugadores del equipo y a lo mejor quedaría en nada este trabajo de Alfaro insisto desde mi punto de vista y lo digo como aficionado como vamos a ponerle como un siempre analista del fútbol de semióptica debería continuar para que no se pierda todo el trabajo realizado hasta ahora inclusive para que la el futuro futbolístico de los jugadores se mantenga se asegure usted lo ha dicho María Paz los jugadores sienten que hay un una guía que hay una pauta que marca Alfaro se sienten cobijados por el técnico a todos les ha dicho lo que tienen que hacer cómo lo deben hacer cómo sacar provecho de sus virtudes o esconder sus defectos y entonces ese ya es un terreno ganado acá en la mente y también en el corazón los jugadores ayer lo demostraron al término del partido muchos de ellos sollozando casi casi que de bruces en el piso por lo que ellos consideraban una una eliminación inesperada o inmerecida eso lo han seguido Alfaro y más aún en la parte técnica en la parte técnica yo considero que si no se mantiene este trabajo habremos perdido cuatro años tres años dos años no sé no sé a lo mejor estoy pensando demasiado en exceso pero si logra la federación mantener en el puesto al cuerpo técnico de Alfaro haría una buena cosa muchos se refieren a las expresiones de Alfaro ayer inmediatamente después de determinado del partido quien quiere tomarse un descanso que no puede dar una respuesta en este momento pero es lógico con tantas sensaciones en la cabeza con la cabeza caliente yo estuve ingeniero perdón que le perdón que le interrumpa yo estuve en la conferencia de prensa de Alfaro ayer contestó tres preguntas tres la tercera pregunta fue esa y luego de eso se terminó la la conferencia de prensa y claro yo yo sentí que que Alfaro no quería contestar esa pregunta claro claro ya probablemente dio la sensación de que Alfaro no quiere seguir yo no sé siquiera seguir lo que lo que sí estoy convencido era que la cabeza de Alfaro seguramente estaba caliente estaba tratando de asimilar la 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 prematura eliminación de la tricolor cuando todo el presupuesto daba para que el cuadro clasifique entonces sí o sea yo lo noté Alfaro así ingeniero y yo creo que es una reacción natural cualquier persona en su sano juicio tiene que enfriar un poco las cosas sentarse en la mesa abrir la carpeta mirar las cosas que pasaron las que han sucedido y las que pueden venir para tomar una decisión una decisión tan importante como es la de conducir a un seleccionado nacional las propias palabras de Alfaro cuando vino acá evidenciaron la importancia del trabajo que él estaba asumiendo lo dijo vengo a cumplir el trabajo más importante de mi carrera profesional es decir él estaba consciente de lo que significa ser un entrenador un director técnico de una selección nacional y más aún debe haberse afincado esa sensación luego del trabajo cumplido y de los resultados conseguidos hace momento más allá de la eliminación de ecuador pero el resultado a a corto plazo podría ser no quiero dejar pasar la ocasión para destacar algo que a propósito de declaraciones algo que escuché en una entrevista que le hicieron a pierdo hincapié me parece que en la entrevista a algún medio de de España destacó él lo que para él había significado el haberse vinculado en sus comienzos con independiente la forma como el equipo inculcó en él valores ya no sólo futbolísticos sino valores humanos me obligaron decía él a ir a estudiar a mí no me gustaba el colegio sin embargo tenía que hacerlo porque no podía jugar el fin de semana si no iba al colegio enseñaron a hacer la cama de normas de aseo a cepillarse los dientes es decir esas cosas que aparentemente son pueriles son parte de nuestra cotidiana que son parte de nuestra cotidianidad pero pero hay que entender las realidades de cada persona no claro que sí y de la formación de la persona primero que nada antes que como futbolista en buena hora que eso haya sucedido y en buena hora ese reconocimiento de pierdo hincapié una de las figuras de nuestro seleccionado héctor rodealfaro igualmente eh tu tu criterio digamos con tuvimos una una línea de tres colombianos de cuatro colombianos tuvimos al pacho maturana tuvimos al bolillo gómez tuvimos a a luis fernando suárez tuvimos a a a reinaldo rueda pacho maturana bolillo suárez reinaldo rueda cuatro colombianos con de de los de los de los de los cuatro con tres llegamos al mundial con pacho estuvimos a punto no llegamos a francia con bolillo llegamos a japón corea con suárez llegamos a alemania y con y con rueda llegamos a a brasil tuvimos aquí y a octavos de final no en octavos de final fue en alemania pero en alemania con suárez luego tuvimos a quinteros argentino nacionalizado boliviano donde tuvimos un arranque de ensueño y y después la selección se cayó y no llegamos a rusia y hoy o sea nos llegamos con la línea argentina y hoy tenemos al faro debe mantenerse esa línea vector sí yo yo considero que que sí que debería debería mantenerse evidentemente la decisión va más allá de lo que inclusiva la federación ecuatoriana de fútbol pueda pueda ofrecer al al técnico creo que es una decisión más personal y ayer lo demostró en la en la rueda de prensa luego del del partido frente a senegal coincido con lo que han dicho maría paz enrique que ya han analizado bien todo el trabajo que ha hecho el profe al faro durante estas eliminatorias alcanzando objetivos que no estaban planteados para este proceso se lo logró crear un grupo que no había regresar a la a esta unidad de la selección con con el país con su gente eso también ha sido positivo pero también hay que analizar que esta era la primera experiencia de al faro como como entrenador de una selección nacional y quizás el momento que él está viviendo ahora es complejo no si necesita como él lo dijo ayer pisar el balón y y pensar mucho en su futuro seguramente también habrá al faro tendrá muchas propuestas no él lo ha dicho en en varios espacios que el sueño de él es dirigir en Europa quizás por ahí haya una propuesta y él sienta que esta es la oportunidad creo que va más allá de lo que la fe le pueda ofrecer va a ser una decisión personal de al faro y lo que yo si diría que un poco lo mencionaba en en la primera intervención es que de darse la continuidad de al faro si se deberían replantear o plantear objetivos este ya más más altos de acuerdo a la realidad también que tienen nuestros jugadores ahora no ya la la copa américa dos mil veinticuatro no debería ser un un torneo de preparación deberíamos llegar a competir deberíamos llegar a tratar de ganar la copa si si acá escuchábamos a Moisés Caicedo en alguna entrevista a a medios internacionales decir que Ecuador llegaba al mundial para ganar en la copa del mundo a la copa américa del del dos mil veinticuatro tenemos que llegar a tratar de ganarla hemos tenido pues escasas participaciones positivas dos semifinales nada más pero este es el momento en que Ecuador debe ya dar ese salto tenemos la materia prima ahora hay que empezar a a ir hacia adelante y tratar de alcanzar objetivos más grandes yo creo que gustavo al faro debería continuar pero me parece que la decisión va a ser más más personal y si ya se queda habría que obviamente replantear nuestros objetivos porque la selección tiene la madera para llegar mucho más lejos correcto Héctor entramos ya en la recta final de este panel en el que ampliamente hemos analizado la participación de la selección ecuatoriana en este mundial que se desarrolla en Catar bueno finalmente Ecuador quedó fuera del mismo pero el mundial continúa y yo le quiero preguntar a María Paz Mejía finalmente cuáles son esos equipos que se perfilan como favoritos para ganar la copa de este mundial cuáles son las expectativas de aquí en más en los próximos días y semanas este se ha vuelto de repente el mundial de lo impredecible nadie hubiera dicho que Arabia Saudita le estaría disputando la punta del grupo a equipos como como Argentina no es para mí es difícil predecir y no porque tenga temor de jugarme a a a a predecir de pronto los cuatro finalistas las estadísticas las cifras etcétera dicen Argentina, Brasil, España, México se cayó de la predicción, Francia tiene todos los papeles para llegar pero hay algo que ayer escuché a Leonel Scaloni en el detalle de la selección de Argentina y que me gustó muchísimo y creo que es a lo que debemos apostar y es que hay que irles a las selecciones sudamericanas y creo que Sudamérica tiene que empezar a reportar esa brecha que es es determinante y que existe entre el continente y el fútbol europeo hoy juega Argentina el viernes jugarán Brasil y y Uruguay y creo que hay que apostar a la victoria al éxito de los de los equipos sudamericanos después a a un partido absolutamente todo puede pasar mi sueño es por supuesto como como saben muchos de los que me conocen que sale en el mes y que el que logre el título del mundial y pueda alcanzar esa barrera esa pared tremenda que le han puesto la historia y y sus coterráneos pero también está Brasil que es un equipazo yo me reía anoche cuando leía que Brasil va a jugar con los suplentes del viernes contra Camerún y el equipo de suplentes está comandado por un delanterazo como Gabriel Gabriel Jesús y por supuesto Uruguay que se juega todo también el viernes. Mi apuesta es por los sudamericanos Belkis si Argentina lo logra hoy que es un partido durísimo ojalá que Argentina siga avanzando como sabes todo depende de en qué posición del grupo casi fije para ver qué rival le toca y por supuesto Brasil de pronto Uruguay tiene menos chances pero pero esa es la intención. Enrique Recalde digamos tras las primeras sorpresas Arabia Saudita que le derrota Argentina Japón que le derrota Alemania que han sido las dos desde mi punto de vista las dos grandes sorpresas de esta Copa del Mundo para la segunda fecha las cosas las cosas en orden no digámoslo así en orden los alemanes pudieron haber experimentado una eliminación inesperada y sin embargo están con vida y Alemania podría clasificar a octavos de final para mencionar justamente un un ejemplo están los favoritos los favoritos ya comienzan a aparecer y a pisar fuerte en el mundial en general. Claro que sí en buena hora que así suceda en buena hora que así sea por el bien del fútbol y el espectáculo si es que tengo que jugarme por los el cuadro de honor del del mundial permítanme en enancarme en dos de ellos en los dos que pienso que pueden llegar Brasil y España y no lo digo por lo que han gustado hasta ahora sino porque pienso que en efecto tienen fútbol como para llegar a esas instancias lo ha dicho María Paz y con razón el equipo de Brasil tiene para exportar los de la tercera del tercer plantel no solamente para los suplentes entonces con un universo así parecería lógico que llegue a la final y España pues no solamente con la goleada formidable que se mandó en su primera presentación sino porque en efecto de alguna forma España resume las características del fútbol europeo de los países que ya tienen fútbol de primerísimo nivel las divisiones principales de de Italia de Alemania de de Bélgica entonces quedan evidenciadas en ese juego que tiene España si el que tengo que jugarme por dos nombres pues ahí tienen ustedes pero no me equivoque y tengan que palme la cara después de terminado el el mundial pero repito primero Brasil y por allí peleando a España por supuesto que me gustaría que Argentina llegue y por qué no Uruguay un poquito más difícil pero también Alemania tiene puesto ha comprado un boleto a esas finales no sé si le alcance en el recorrido si igual Fabricio para mí esperamos que las elecciones sudamericanas puedan llegar lo más lejos posible yo también espero espero que que sea el mundial de Messi a pesar de que se empezó con con el izquierdo hoy tiene esta revancha contra contra Polonia y espero que Argentina pueda llegar lo más lo más lejos posible si no es Argentina pues que sea Brasil para Uruguay está un poco más difícil por el lado europeo creo que España Francia Inglaterra también están muy fuertes son 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 equipos de un excelente juego no Francia y España me parece que están deslotadas Alemania le ha costado un poco seguramente va a clasificar sin ningún inconveniente y si tengo que por ahí pues apostarle a una final yo la apostaría por la Francia Argentina de acuerdo yo bueno yo siempre desde desde que me acuerdo y eso eso me digo a la audiencia mi primer mundial fue México ochenta y seis el que el primero que vivía a plenitud ya y yo siempre le voy a Argentina luego de Ecuador mi selección a nivel planetario es Argentina ojalá que hoy le vaya bien Argentina frente frente a Polonia y que Argentina siga si no yo les digo las palabras de nuestros invitados le ha puesto a Sudamérica y creo que de Sudamérica Brasil es el ahora mismo el principal representante ya clasificado justamente octavos de final ojalá que hoy Argentina refrende igualmente una clasificación jugará a las dos de la tarde hora de Ecuador diez de la noche hora de Qatar quiero agradecerles a nuestros invitados a María Paz Mejía a Enrique Recalde y Héctor Calderón por haberse conectado con nosotros estos minutos casi una hora charlando sobre los ecos de la eliminación de Ecuador de la Copa del Mundo y lo que se viene justamente en Qatar dos mil veintidós queridos amigos muchas gracias por haberse conectado María Paz Héctor y Enrique muy gentiles a ustedes muchas gracias gracias a la hora de buen día muchas gracias gracias a nuestros invitados pausa gracias primera plana todas las noticias todas las voces gracias a todos los invitados pausa